... ...norte de nuestro país, en Cucuy, gimnasia antiatlético. La gran jugada individual es de Cristian Coluso. Lo recordás de Rosario Central, ¿no? Que pasó por España también. ¿Hay penal de Piro? ¿A Coluso? El árbitro es Javier Collado. Más de 4.500 personas presenciaron en el encuentro. Bueno, doble amarilla, la segunda para Coluso. A mí me parece que lo tocan, le cruzan la pierna. Estaba amonestado y Atlético Tucumán se queda con un jugador menos en la cancha. Ahí expulsa a Aredes, el que está cerca del árbitro es Carlos Trujete, el técnico de Atlético Tucumán. Aredes, que está en el banco de suplentes, es el que protesta y lo expulsa. Lo echa. Partido que se jugó en Jujuy. Mirá, este tiro libre, a la salida del mismo, encuentra la pelota a la pierna derecha de Clavero. Un gole. ¿Cuántos tenemos hoy para el mejor gole? Sí, sí. Hace estéril. La volada del gemio Portugal. 1 a 0, ganando el equipo de Jujuy. Fijate vos, en el segundo tiempo, mirá cuántos toques sucesivos. Jugada que inicia Sosa. Y que la termina el propio Sosa. Minuto 44 de la etapa complementaria. El partido parecía que estaba definido a favor del equipo de Zuccarelli. Aparece entre dos hombres que no marcan correctamente. Y el empate. Ahí va a sacar Beltrán. Y se va a observar que Collado marca el final del partido. El decano está ahí metiéndose, ¿no? Sí, señor. Muchas protestas, ¿eh? Por este resultado y los sirvidos hacia el equipo.